Empieza el Festival de Cannes, el festival más importante del mundo o como lo vamos a llamar este año el Festival de los Señoros. Y os hemos preparado una guía rápida para saber lo que no os podéis perder. La primera indicación es las películas evento y empezamos con Indiana Jones, vuelve Indiana Jones, vuelve Harrison Ford con homenaje incluido y va a ser uno de los highlights del festival. Le voy a poner un corazoncito pequeño porque el corazón grande es para Martin Scorsese que presenta su última película, Killers of the Flower Moon, en la que reúne a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Tres horas y media, estamos deseando verla. Tercer evento es la vuelta de Víctor Edice, 30 años después, el cineasta español, creador de obras maestras, vuelve a Cannes. La segunda parte que hay que tener en cuenta son las vacas sagradas. O gente cercana a la jubilación. Bueno, pero que les amamos, ¿eh? Empezamos por Ken Loach, I Love Ken, vuelve con otra película, ha estado infinidad de veces, dos palmas de oro y regresa con una película que nos va a emocionar, ya lo sé. Tenemos muchísimas ganas de ver lo nuevo de Nani Moretti, que es un director que casi siempre cumple y que también tiene ya una palma de oro y nueve ocasiones ha estado en competición oficial. Aki Kaorismaki va a luchar por su primera palma de oro, hacía un montón que no dirigía película, clase obrera, humanismo, todo. Tenemos a Bing Benders. Otro peso pesado que ganó con París-Texas y aquí presenta dos pelis, una en oficial y otra que no va a competición. Y Marco Bellocchio, otro italiano ya rondando los 80. Y como siempre hemos marcado cinco películas en rojo que no nos vamos a perder. La primera es Quimera de Alice Rothbacher, nuestra directora europea, una de nuestras directoras europeas favoritas. Muchísimas ganas de ver lo nuevo de Todd Haynes, se llama May December y la verdad es que pinta bastante bien, ya veremos. Jonathan Glaser va a provocar una película sobre nazis, judíos, es la adaptación de la novela Zona de Interés de Martin Amis, ya veremos. Y este lo tacho directamente. Bit Benders ya es vaca sagrada. Y ojo a Ramata Tulayzi, creo que lo hemos dicho bien, directora de treinta y pocos años en sección oficial con su primera película. Algo raro hay o una peli muy buena. Y luego por supuesto lo nuevo de Elena Martin que va a estar en la quincena de realizadores con Creatura. Y el último punto, las polémicas. ¿Qué es CanSin una buena polémica? Nada, Johnny Depp inaugura con la película de My When. No digo más. My When, que tiene acusaciones o denuncias por abuso de poder en el rodaje. Otra directora francesa, Catherine Corsini, la han metido en sección oficial también con chanchullos. Y polémica va a llegar y fuegotes con The Weeknd, que no sabemos cómo va a salir esto, presenta serie de Idol. Y la verdad es que se viene bastante, bastante fuerte lo que dicen que tiene la serie de sexo y de todo. Seguirnos. Gracias. ¡Qué bien. Gracias. Gracias.